Seguimos con esa asignatura pendiente desde la Concejalía de Urbanismo de agilizar y dar todas las facilidades para dar licencia y que se rehabiliten edificios históricos y que también en solares se construya y prueba de ello es donde nos encontramos, que es una de las actuaciones que forman parte de la rehabilitación del casco histórico de Cartagena. Nos encontramos en la calle Duque, donde en el solar que ven tras de mí hemos dado licencia para que se lleve a cabo un edificio en el que va a llevar una inversión de aproximadamente 170.000 euros. Se trata de un edificio con un bajo comercial y cuatro plantas con dos apartamentos cada una de las plantas, que tendrán uso residencial y turístico. Como ven, junto al edificio de la calle Palas, del número 2, este solar, esta actuación, viene a demostrar esa apuesta decidida del Gobierno municipal para rehabilitar el casco histórico. Sabíamos que era una asignatura pendiente, pero estamos poniendo todas las facilidades para que sea un procedimiento ágil y que cuente con la predisposición de la Concejalía de Urbanismo y el seguimiento para ser lo más eficaces posible.